Hola, mi nombre es Sandro Valencia y estoy en el viento ciclo de Ingeniería de Sistemas en la UPC. Gracias al convenio entre UPC y Coursera, he llevado los cursos ISC de Tracebook Marketing Analytics de Meta, Python, Programación y Análisis de Datos de la Especialización de Python for Everybody, Machine Learning on Google Cloud de la Especialización de Machine Learning with Tense on Flow, Positive Psychology de la Universidad de Pensilvania y Diseño de Experiencia de Interfaz del Usuario del California Institute of the Arts. Elegí estos cursos porque se relacionan directamente con mi carrera y el curso de Positive Psychology me ayudó a entender mejor a las personas para brindar un mejor servicio. Un logro importante es el curso de Diseño de Experiencia e Interfaz del Usuario, que mejoró mis habilidades en la creación de páginas web, siguiendo las mejores prácticas. Recomiendo estos cursos a mis compañeros porque ofrecen conocimientos técnicos valiosos y fomentan un enfoque integral para el desarrollo profesional. Me siento preparado y seguro en mi desarrollo laboral. Gracias.